Oh, perfecto e inigualable Dios, amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Hidno de gloria, hidno de honor Hidno de toda adoración Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Oh, perfecto e inigualable Dios, amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres reino de gloria, digno 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 de gloria Tú eres el rey, soy el rey Me mandamos al alabar, solo a ti Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza 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 Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda la nación Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!